Saludos amigos de MasterBest365.com a través del canal de la suerte.com Vamos con información para Costing y Verbo Atención, quienes hablan José Ríos y Bañes Y por cortesía de MasterBest365.com Que cada día te da más, más cerca de ti Por supuesto, sin miedo a ganar tu primer depósito Te damos un bono de bienvenida del 50% Grandes incentivos, todo esto y mucho más en MasterBest365.com En la primera retirada es el 6 y el 7 Jugaremos al número 10 King Dick Y el número 2 King Alfredo 10 y 2 en la primera de Costing En la segunda carrera de la tarde Retirado el número 5 Vamos a jugar el 6 Action Dream Y D-Roll Dollar, número 8 6 y 8 en la segunda, en la tercera carrera El 8 Super Speeder Y el 1 Manakai En la cuarta estaremos con White Feeder Número 4 como primera marca Y Candensa, número 10 4 y 10 retirado el 8 En la quinta, Fly the Weeks Número 2 fijo El 2 fijo en la quinta En la sexta Retirado es el 1 y el 3 Podremos así el 3 en el 7 Hanson Price, número 5 En la séptima Estaremos con Grand Rock, número 7 Con Jaramillo y Sonar El número 3 Cuidado con este El 7 y 3 en la séptima En la octava carrera de hoy en Costing Hawk Body El 3 Blaine the Weeks, número 2 3 y 2 en la octava Pasamos a lo que será En la octava Retirado el 3 y el 14 En la novena Retirado el número 5 Y el número 8 Podremos fijo el número 3 The Last Born Smile, número 3 Con Sammy Camacho Pasamos a la décima Estaremos con Distrator De Distrator el 7 Y Celestial Glaze el número 1 7 y 1 en la décima En la undécima Retirado el número 1 Podremos a Jan Geer, número 3 Y Rick Armira, número 5 3 y 5 Que fueron retirados el 1, el 7 Y el 10 Esto es en cuanto al hipódromo De Ghosting Vamos ahora rapidito Con Belmond Atención En la primera Estaremos con Invis Wizard, número 3 Y Liguria, número 2 Estados Yeguas 3 y 4 En la primera de Belmond En la segunda Retirado el número 4 Jugaremos a Besos El número 9 Skylander, número 1 En la tercera carrera Mesidor, número 4 Con Castellano Y Plum Ali, número 2 4 y 1 En la tercera En la cuarta Funi Hawk, número 1 Y Khan Jorge Locke, número 2 En la quinta Mamoise Ligiaque, número 6 Mamoise Ligiaque, número 6 Está Llegamos a jugar Fija Está por tranquila En la sexta Vamos a jugar a George Charles Princess, número 8 Y Rudy's Men, número 6 8 y 6 Esto es un potro de 2 años En la séptima Gran Sonata, el 2 Celestial City, número 1 En la octava Retirado el número 3 El 7 Fletching Halley Y NCW EAR NCWR Número 8 7 y 8 En la octava En la novena Dancing with the Star Número 4 Y Java Boost Número 8 O 8 y 4 8 y 4 En orden de preferencia Donde nos ocurre el número 9 En la décima Estaremos con No Fan Now Número 9 Y Josh Giyan Número 1 9 y 1 Donde fueron retirados El 7 El 10 Y el 11 Al igual que el número 12 Espero que tengan suerte Y sigan a través de Elcanaldelasuerte.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!